Luego de contagiarse de coronavirus y agravarse su situación a tal grado de ser intubado durante 22 días, Jonathan, de 29 años, fue dado de alta del Hospital General de Zona Nº 29, Belisario Domínguez del IMSS en la Ciudad de México. Durante su permanencia presentó un daño severo en el 60% de sus pulmones, del que se fue recuperando poco a poco, poco a poco, hasta que logró respirar por sí mismo. Jonathan fue atendido sin ser derechaviente del IMSS y deberá de continuar con su rehabilitación pulmonar para recuperar su capacidad respiratoria y evitar una fibrosis mayor. Tras el contagio de coronavirus, Jonathan agradeció la atención que recibió y dijo que se siente feliz de regresar a su casa. Vea lo que dice Jonathan. Feliz, feliz, porque extrañaba mucho ya a mi familia. Ya los extrañaba mucho y la verdad, pues gracias por todo el apoyo que aquí me dieron siempre cuando les decía yo que extrañaba a mi familia y nunca me dejaron caer de los ánimos. Siempre los enfermeros, doctores me decían, échale ganas.